Buenas noches a todos, estamos en una nueva edición de la Noche de los Museos aquí en el Club Atlético Vélez Arfiel y desde Paseón Fortinera te vamos a mostrar un gran resumen de todo lo que fue esta jornada. Paseón Fortinera, sí, acá en las tumbas, en el Estadio Multifunción 2 del Club Atlético Vélez Arfiel en la Noche de los Museos y estamos ahora con Sergio Rapizarra, el presidente del club. Buenas noches, Sergio. Antes que nada, muchas gracias por la deferencia. ¿Qué te genera vos como presidente de la institución que Vélez siga presente en este tipo de eventos? Bueno, bien, porque Vélez es cultura, es social, es deporte, así que bien. Esto comenzó allá en el 2016, si mal no recuerdo, o 2017. Y bueno, contento de que nos hayan nombrado como uno de los museos para esta noche, así que y que haya seguido y ya sea el tercer año, me pone muy feliz. A ver, a los museos se los tiene como un lugar de recuerdos, de momentos buenos, felices y de otros no tanto a lo largo de la historia. En el caso de Vélez, ¿qué momento es el que vos más recordás, sea como dirigente o sea como hincha viniendo acá a la cancha? Y son muchos, pero bueno. El Morumbí, el Morumbí, porque fue una copa que costó mucho. Recuerdo acá contra Junior que ya nos íbamos con un penal si no se atajaba, bueno, y seguimos y bueno, la vuelta ya fue que tuve la suerte de estar en la gestión. Fue lo que tocamos el techo, para mí fue ese, fue el día. Ahora se vienen los 110 años del club, el primero de enero, y te va a tener todavía vos como presidente del club, capaz. Vos como, ¿qué esperás de ese momento? ¿Cómo lo visualizás, cómo lo palpitás? Bueno, ya están trabajando los muchachos, también es el mismo grupo de directivos y colaboradores que está con una pequeña homenaje y fiesta para los 25 años de la Libertadores y la Copa del Mundo. Y bueno, va a ser la misma que va a ser juntamente seguro con la subcomisión del hincha ese día que va. Es un número redondo, pero es uno más y van a ser igual que los demás. Vélez el año que viene, vuelve a las Copas Internacionales, ya que estamos en este tema. Es la sudamericana, que es una nueva ilusión para los hinchas. ¿A vos cómo te toca eso? Bueno, primero una cosa que soñamos cuando llegamos al club, lo dijimos de que veníamos para, bueno, darle otro foco al fútbol y poder intervenir en una Copa Internacional. El objetivo, porque Vélez fue copero 11, 12 años seguidos. Y la verdad es que nos tenía mal de que no estábamos en los últimos años. Así, bueno, feliz y contento de haber cumplido un objetivo. Ahora hay que ver sobre la marcha, cuando nos toque y con quien nos toque, cómo va este campeonato. Y pronto, para poder lograr mejor otra plaza en este campeonato, la Copa Libertadores tiene un sabor especial. Y para cerrar, ¿qué mensaje le querés dejar a la gente del club para que venga o se asocie o siga el equipo en lo que queda del torneo? Sí, en lo social, bueno. Creo que hoy, haciendo un relevamiento, tenemos la cuota social y aranceles más bajos de Capital Federal, clubes de la elite de Vélez, ¿no? Con ahora pronto inaugurar un campus donde se va a poder realizar un montón de actividades dentro del fútbol. La pequeña o no inversión que se hizo en el estadio para poder disfrutarlo mejor. Y bueno, este espacio que no estaba. Así que bueno, creo que tenemos un abanico de posibilidades que es muy tentador para darle servicios al socio o al futuro socio. Y en el fútbol, que vengan a alentar, que es lo que necesitamos. Estamos en plena alza en el equipo. Y bueno, necesitamos del público siempre, más cuando se juega en casa. Bueno, muchas gracias, Sergio. No, por favor, ustedes. Pasión Fortinera sigue aquí, en la noche de los museos, en el Estadio José Malfitani. Y ahora estamos con Obi, el director de la Murga de Vélez. Bueno, Obi, ¿qué sensaciones te generan a vos que Vélez, como institución, participe de este tipo de eventos? Mirá, la verdad que yo estoy muy feliz que sigamos participando. Hace tres años atrás, comenzó esta idea desde el Departamento de Cultura, con el Instituto. Yo justamente ese año participé de toda la organización. Y la verdad que orgulloso, orgulloso de Vélez. Por supuesto, para mí es lo más grande. Pero poder participar de esto también es un poco impulsar también a que a futuro tengamos nuestro museo. O sea, porque hoy lo que se presentó es un poco la historia del club. Y eso está bueno. A medida que pasan los años, seguir con esta iniciativa de la Noche de los Museos y en algún momento que se pueda visitar el museo nuestro, el de Vélez, ¿no? Que se va a realizar con seguridad. Pasión Fortinera sigue acá desde las tumbas del Espacio Multifunción 2 de Vélez. Y estamos con Darío Richardelli, la persona que hizo la línea de tiempo de Vélez que está acá en el pasillo. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué te genera que algo que hayas hecho vos esté hoy en día acá en Vélez? ¿Qué tal? Buenas noches. No, la verdad todavía no caigo. Verlo acá en el estadio, un trabajo que hicimos, no lo hice yo solo, lo empezamos a hacer hace más de un año. Bueno, lo estuvimos revisando con la Junta Histórica, con la gente de, bueno, con los hermanos Rao, también con Esteban Beckerman, le pedí ayuda, que son los que saben. Pero por suerte pudimos inaugurarlo hoy para la noche de los museos. Y ahora en más va a quedar fijo en el club. Nos va a servir para las visitas guiadas de acá a futuro. Así que muy contentos y la verdad es un orgullo.